Vamos a regresar en vivo para escuchar los comentarios que tienen que decir al respecto. Efectivamente, vamos a escuchar al secretario de Hacienda porque siempre se iba a dar un mensaje en este retiro. Hay tres partes, dos partes en realidad. Una es una donde hay unas balas, alrededor de unos ocho balas que yo voy a leer enseguida y voy a tratar de explicar. Y después va a haber un texto, no, son más diez balas, en las primeras tres partes. Luego van a haber un texto que es un resumen de los criterios. Quizás ustedes sepan que el paquete económico no solamente comprende el presupuesto, sino también el documento que se llama Criteros Generales de Política Económica, que es la que sienta las bases en las que les transmiten a ustedes los estimados que nosotros pensamos que van a ocurrir de variables macroeconómicas claves, de tal forma que se tomen en cuenta para el presupuesto. Y luego hay una segunda parte, la Ley de Ingresos de la Federación, que como ustedes saben, tiene que ser aprobada en las dos cámaras, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en la de Senadores. Y finalmente el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la cual solamente es aprobada aquí en la Cámara de Diputados, porque es el principio de la Cámara del Pueblo. Voy a, en el documento que les van a entregar, como les digo, de la página cuatro en adelante, quizás de la página cuatro hasta la diez, van a ver un resumen de los criterios económicos empleados para hacer el presupuesto. Que una vez, y después de la diez, van a ver tres paginitas, la once, la doce y la trece, que tienen datos de manera ya más clara, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es leer las balas, voy a tratar de explicarlas una a una y después tomo preguntas, ¿de acuerdo? Pero todo está en los documentos que les van a dar a ustedes. Bueno, como ustedes saben, y como lo dije, pues acabamos de entregar aquí ante el Honorable Congreso de la Unión el Paquete Económico 2019. Este paquete refleja en primer término el compromiso absoluto con la disciplina fiscal y financiera, de manera que se garanticen la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. En este sentido, una muestra de ello, se propone un superávit primario de uno por ciento del PIB para 2019. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que vamos a tener ingresos presupuestarios por un lado y gastos presupuestarios por el otro lado. En estos gastos hay una parte que se le llama no programable, es decir, que uno no puede tocar casi casi, que comprende esencialmente dos asuntos, el costo financiero, es decir, lo que tenemos que pagar o estimamos que vamos a pagar en intereses, amortizaciones, etcétera, de nuestra deuda, de la deuda del gobierno federal. Y por otro lado está esencialmente las participaciones y las aportaciones que se da a los estados. Estas participaciones y aportaciones no se pueden tocar tampoco porque la ley de coordinación fiscal dice tú dime cuánto vas a recibir, de ahí calcula cuál es la recaudación federal que puedes participar. Y una vez hecho esto hay fórmulas muy detalladas acerca de cuánto van a recibir cada uno de los estados y cada uno de los municipios, ¿de acuerdo? Eso tampoco se puede tocar. En el caso del costo financiero, la que está, como dije, en el gasto no programable, el gasto programable es lo normal, lo que ustedes podrían pensar. El gasto del costo financiero, si yo quito ese costo financiero, si es una cierta cantidad, lo quito de mis ingresos, pues entonces voy a tener en el balance que yo tengo de mis ingresos y de egresos una diferencia. Cuando se habla de que va a haber un superávit primario del 1 por ciento del PIB, lo que queremos decir es que una vez que quito de los gastos el costo financiero, los ingresos van a ser mayores a los gastos que quedan en una razón de alrededor de 1 por ciento del PIB. Esto es bastante alto. En este año estimamos que se va a llegar a 0.8 por ciento del PIB. Como ustedes saben, ha habido un ajuste importante en el gobierno en los últimos dos años a partir de una situación muy preocupante, de un crecimiento de deuda muy amplio, muy rápido, que se dio sobre todo de 2012 al 2016. Fue muy preocupante y entonces el gobierno que es saliente se tuvo que amarrar porque se estaba disparando totalmente y se estaba descontrolando la economía. Se amarraron, creemos nosotros que no de la manera correcta, pero sí se amarraron y por eso es que este año, el 2018, vamos a acabar con un 0.8 por ciento del PIB. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos en esa primera bala 1 por ciento del PIB para 2019, eso es lo que queremos decir. ¿De acuerdo? El siguiente punto es que hay una observación escrupulosa del principio de austeridad base de la reorientación del gasto hacia programas con un alto impacto en el bienestar de los mexicanos ya sea la infraestructura para el desarrollo de largo plazo. ¿Qué queremos decir con ello? Creemos nosotros que tenemos que redireccionar todo el gasto posible a dos asuntos, capital humano e infraestructura pública. Si no tenemos un capital humano de primera y si no tenemos infraestructura pública de primera, no vamos a poder crecer de manera robusta en el largo plazo. La prudencia, la transparencia, la responsabilidad y la objetividad son las premisas bajo las que se construyó el paquete económico. Quisiera aquí decir algo respecto al asunto de los salarios. Mucha gente me pregunta qué va a pasar con este asunto que está ahorita considerándose la Suprema Corte respecto a la validez o no de la ley de remuneraciones. Eso al Poder Ejecutivo, para el Poder Ejecutivo es irrelevante, porque nosotros vamos a tener un tabulador, en ese tabulador se van a fijar los sueldos y nosotros en el Poder Ejecutivo vamos a decir el presidente de la República gana tanto, los secretarios ganan tanto, los subsecretarios ganan tanto, etc. Entonces eso no es problema para nosotros. Sí es un problema para el país y es un problema especialmente para el Poder Legislativo, porque ellos al final del día son los que tienen la última palabra en términos del presupuesto. Ellos van a tener que considerar si tiene o no sustancia esta postura que ha tomado el Poder Judicial, bueno, no el Poder Judicial, la Suprema Corte respecto a las remuneraciones, pero es algo que a nosotros como Poder Ejecutivo realmente no nos compende. ¿De acuerdo? Otro asunto que sí vale la pena decir ahorita hablando de salarios es que la gente piensa incorrectamente que esta reducción de sueldos, de salarios, se va a dar en todo el espectro salarial. Eso no es verdad. Lo que se va a hacer es básicamente reducir los sueldos del presidente, los secretarios, los subsecretarios, los titulares de unidad, los directores generales y algunas veces los directores generales adjuntos. Nada más. Todos los demás o van a permanecer intocados o van a ver incrementado en una mayor proporción sus sueldos. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los funcionarios públicos que ganen menos de 10 mil pesos al mes netos van a recibir no solamente el incremento debido a la inflación, pero también van a recibir un 3 por ciento extra. Entre los de 10 mil y 15 mil va a ser un incremento de 2 por ciento extra y entre los de 15 mil y 20 mil un 1 por ciento extra. Por tanto, este ajuste salarial básicamente le afecta, digamos, a los directores generales, directores generales adjuntos hacia arriba, no hacia abajo. Eso es muy importante subrayarlo. Ustedes pueden decir, bueno, pues entonces no vas a ahorrar nada de eso. Este asunto de los salarios es un asunto de justicia social, no es un asunto financiero. Lo que vamos a ahorrar en los salarios de arriba lo vamos a gastar en los salarios de abajo, los extras. Entonces, esto no es un asunto de cómo empatar mejor el balance presupuestario. Bueno, la siguiente bala dice, se preserva lo fundamental, el marco tributario. No se proponen aumentos en las tasas de los impuestos existentes. Esta ha sido siempre una promesa del presidente de la República, ni la creación de impuestos nuevos. Los ingresos presupuestarios o presupuestales, ahí depende de cómo les guste decirlo, totales para 2016 se estiman en, todos son estimados, 5 mil 274.4 miles de millones de pesos, es decir, alrededor de 5.5 billones de pesos, 5.5 millones de millones de pesos para 2019, de los cuales mil 45 miles de millones de pesos, es decir, 1.045 billones, corresponden a ingresos petroleros. Y eso da un total de 19.8 por ciento de todo el monto, del monto amplio, que ahora es muy poco. Estamos acostumbrados nosotros a lo largo de los años en la bonanza petrolera, pues de que fuera inclusive mayor del 50 por ciento. Ahora ya estamos hablando de que no llega ni siquiera al 20 por ciento. 3 mil 287.6 miles de millones de pesos, es decir, 3.28 billones de pesos, que es el 62.3 por ciento del total, a ingresos tributarios. 120.3 miles de millones de pesos a ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios son del tipo derechos, aprovechamientos, etcétera. Y finalmente, 822.5 miles de millones de pesos a ingresos de organismos y empresas. Se prevé que los ingresos presupuestarios muestren un crecimiento real en 2019 de 6.3 por ciento a la cifra aprobada en 2018. Esto quiere decir, el PEF, el presupuesto de ingresos aprobado, hace un año, o un poquito más, sí, más o menos hace un año. El monto que se establecía ahí, si ustedes le agregan en términos reales 6.3 por ciento, llegan al monto que nosotros estamos especificando. Es decir, este 5.275 billones de pesos. ¿Por qué este crecimiento? Este crecimiento se debe a dos razones. La primera, ustedes pueden decir, no, pues parece demasiado 6.3 por ciento, pero van a ver que en realidad, en términos reales, pero van a ver que en realidad no es demasiado. Lo que sucede es que en este cambio de sexenio nosotros tenemos una ventaja. Nosotros podemos entregar hoy, 15 de diciembre, el paquete. Entonces, tenemos datos de todos los ingresos que ha tenido el gobierno hasta básicamente el mes anterior, hasta el cierre de noviembre. Al tener más datos, podemos estimar mejor los resultados. Eso explica al revés, cuando uno hace el presupuesto normalmente en un año normal, que generalmente ellos no tienen datos hasta quizá julio o agosto a lo sumo. Y esto hace que los estimados sean malos. Esto ha llevado, por cierto, hasta críticas del propio Fondo Monetario Internacional, que dice, ustedes a propósito subestiman ingresos. Y la verdad no es precisamente eso, sino es que no se tiene mucha información cuando uno está cortando casi a mitad del año. Entonces, nosotros tenemos más datos y creemos que va a ser muy fácil obtener ese 6.3 por ciento. De hecho, si ustedes, en términos de pesos de 2019, comparan lo que quizá acabemos teniendo este año en estimado con lo que estamos proponiendo en nuestro paquete, básicamente es lo mismo. Es decir, nos vamos a mantener de manera constante los ingresos. Eso no quiere decir que no vamos a tener todavía más. Yo espero que sí, por el bien de nosotros, pero sobre todo por el bien de los estados y municipios. Porque recuerden que entre más recaudación federal participable se tenga, pues mejor, en mejores circunstancias estarán los estados y los municipios. La siguiente bala dice, por su parte, el gasto neto total del sector público tendrá un crecimiento real en 2019 de 6.1 por ciento respecto al PEF del año pasado. Presupuesto de eso es la referencia del año pasado. El aprobado por la Cámara. Para darles una idea, el crecimiento de los ingresos respecto al PEF, como lo había dicho antes, en términos reales, es 6.3 y el gasto 6.1. Eso les da una idea también de que vamos a tomar con mucha tranquilidad las cosas y eso explica por qué vamos a ser capaces, creemos, de tener un superávit primario del orden en 1 por ciento. Ahí pueden ver más detalles y alcanzar el nivel, por cierto, va a ser 5.778.3 miles de millones de pesos, es decir, alrededor de 5.78 billones de pesos. El paquete económico considera recursos por cerca de 252 miles de millones de pesos para proyectos prioritarios del sector central. Destacan entre ellos la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el llamado 68 años o más, que con un presupuesto planteado de 100 mil millones de pesos, permitirá duplicar los recursos que reciben nuestros adultos mayores. Y ahora va a ser universal. Antiguamente el único programa universal de 68 años o más estaba en la Ciudad de México. Ahora ese programa va a ser a nivel nacional para todos. El gobierno federal tenía uno, el anterior, pero topaba para ciertos ingresos mínimos mil y tantos pesos. Cualquiera que tuviera más de mil y tantos pesos por pensiones o por alguna razón no podía acceder a la pensión. Y es tan triste la situación de nuestros adultos mayores, que a mí siempre me gusta decir, que aun cuando estaba topado muy bajo, alrededor de 60% de todos los adultos mayores en todo México podían tener acceso al programa. Entonces, con eso pueden ustedes darse una idea de la magnitud del problema de pobreza que hay entre los adultos mayores en México. Otro programa muy importante para nosotros es Jóvenes Construyendo el Futuro, para el que se proponen 44 mil 300 millones de pesos para un universo de 2.6 millones de jóvenes. Y hay otros diversos proyectos de infraestructura ferroviaria, carretera y aeroportuaria por un monto de 30.4 miles de millones de pesos. En la página 3 que ustedes van a recibir aparece un cuadro donde hay varios proyectos prioritarios del sector central, del gobierno central, quitando Pemex y CFE. El primero que aparece allí es el Tren Maya. Ahí se está inicialmente, estamos pidiendo en el proyecto de presupuesto de egresos que ustedes nos hagan el favor, ustedes los diputados, no los reporteros, los diputados, porque aquí también hay diputados, nos hagan el favor de aprobar 6 mil millones de pesos para el corredor transísmico, el que está en el Istmo, 900 millones de pesos. Recuerden que en realidad en el Istmo hay un ferrocarril, hay unas vías construidas desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que se tienen que modernizar y se tienen que ampliar para que puedan tener trenes de alta velocidad. Caminos rurales, 2 mil 500 millones de pesos. Modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria de conectividad, 18 mil millones de pesos. El programa Internet para Todos, 600 millones de pesos. El programa para las colonias marginadas, 8 mil millones de pesos. El plan de reconstrucción, recuerden que desgraciadamente sigue el problema y ya ello se ha sumado al problema Nayarit, tiene 8 mil millones de pesos. Sembrando vida, el programa de un millón de hectáreas, que va a empezar a tomar pie en este año, 15 mil millones de pesos. La persión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, 7 mil millones de pesos. Los adultos mayores, ya habíamos hablado, 100 mil millones de pesos. Y otros más, ahí los pueden, quizás, joven y construyendo el futuro, 44 mil, como había dicho, 300 millones de pesos. Crédito ganadero a la palabra, 4 mil millones de pesos. Fertilizantes, mil millones de pesos. Precios de garantía a productos alimentarios básicos, 6 mil millones de pesos. Producción para el bienestar, 9 mil millones de pesos. Y apoyo a pymes, 3 mil millones de pesos. Las transferencias federales a los estados, es decir, las aportaciones, participaciones y otros conceptos que se le transfieren a los estados por ley, alcanzarán un monto de aproximadamente 1.9 billones de pesos, que es una cantidad muy grande. En particular, y esto siempre cuando me he estado reuniendo con los gobernadores, que luego tienen el presupuesto a fin de año muy complicado, luego no pueden cerrar, yo siempre los aliento diciendo que el año que entra va a haber un incremento real de 8.4 por ciento con respecto a lo aprobado en 2018. Si ustedes lo quieren en nominal, ahí se me olvidó decir, recuerden que nosotros nos anclamos, nos tenemos que anclar a la inflación que espera el Banco de México. El Banco de México espera para el siguiente año 3.4 por ciento. Entonces, si reciben en real 8.4 por ciento, si lo quieren en nominal, sería más o menos 11.8 por ciento de incremento en el caso de las participaciones que recibirán los estados y los municipios. El esfuerzo fiscal, como decía antes, delineado el paquete económico de 2019, permitirá que el superávit primario sea del orden 1 por ciento del PIB. Y eso a su vez implica que los requerimientos financieros del sector público se van a ubicar en alrededor de 2.5 por ciento del PIB. Esto lo que significa es que, recuerden, más o menos, puedo estar equivocado, pero en 2012, a fines de 2012, la deuda respecto al PIB era, bueno, Mario sabe mucho más que yo de eso, debe ser del orden, o debió haber sido del orden del 36 por ciento del PIB más o menos, y llegó a estar en 2016 del orden de 49 punto y fracción por ciento del PIB, que es una barbaridad en tan pocos años. Entonces, se ha ido bajando, ahorita debe estar en el orden de unos 45 por ciento del PIB, y al tener nosotros este superávit primario, eso va a ser todavía un poquito menor el siguiente año. Es decir, ya está controlado este incremento desaforado en la deuda, ya está estabilizado, creemos, este problema. Y una vez que ustedes pasan esas balas, se van a encontrar, y ya no les voy a quitar su tiempo, un texto que de alguna manera resume los criterios generales de política económica. Ahí lo van a ver, son varias páginas, y quizás nada más, como un último punto antes de entrar a las preguntas, quisiera decirles que en la página 11 hay datos que son básicos, que son importantes. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿qué crecimiento crees que va a tener la economía? Nosotros pensamos en los criterios que va a ser de 2.0 por ciento del PIB. Nos estamos yendo de manera conservadora, creemos que va a ser más, pero nos lo estamos jugando, les insisto, de manera muy conservadora en todo esto. ¿Cuánto pensamos que va a ser en términos de miles de millones de pesos de 2019 el PIB? Eso es bien importante para que todo el mundo lo tenga en mente. Van a ser, pensamos, alrededor de 24 mil 942 miles de millones de pesos. Hagan de cuenta, es básicamente para que lo recuerden, un poquito menos de 25 billones de pesos. Eso piensen que va a ser el PIB el año que entra, para que hagan todas sus comparaciones respecto a todo, 25 billones de pesos. La inflación que esperamos, como les digo, les decía, pues todo, nosotros nos tenemos que, no tendríamos, pero por supuesto que nos anclamos a lo que el Banco de México sugiere. El Banco de México al final del día es la autoridad que se encarga de la estabilidad de precios y estamos, junto con ellos, estableciendo una inflación de 3.4 por ciento de diciembre a diciembre. El tipo de cambio que esperamos de promedio en el año, 20 pesos por dólar. Eso es lo que esperamos nosotros. ¿La qué tasa de interés esperamos? Pues la típica es la tasa de interés que se paga por los CETES, ¿se acuerdan? Los certificados de la tesorería, generalmente se toman los de un mes de 28 días y lo que estamos esperando es una tasa de interés del orden de 8.3 por ciento. Es decir, en términos reales, un poquito menos de 5 por ciento la tasa de interés. Eso es relevante porque esa es la deuda, eso es lo que necesitamos considerar para la deuda, para la deuda que debemos a los nacionales. La deuda del gobierno federal que está en manos de ustedes o en manos de extranjeros, pero en instrumentos denominados en pesos. Y en el caso de la cuenta corriente, esto suena muy raro, pero en realidad es más fácil de lo que parece. Hagan de cuenta, la cuenta corriente es la cuenta que nosotros tenemos con el resto del mundo. Cuando es positiva, le estamos prestando al resto del mundo. Sí hay países que le prestan al resto del mundo, por ejemplo, China, por ejemplo, muchos países del sur asiático. Y hay países que les prestan los otros muchísimo. Por ejemplo, pues ya lo sabemos porque el presidente Trump de Estados Unidos siempre se queja de ello, Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit de cuenta corriente inmenso. Nosotros, va a haber un déficit, pero es muy manejable. Estamos esperando en términos de millones de dólares un déficit del orden de 27 mil millones de dólares. Eso es 2.2 por ciento del PIB, que es algo muy razonable. De hecho, cualquier cifra en términos de déficit de cuenta corriente o déficit público menor de 3 por ciento, todo el mundo deja tranquilo. Nosotros estimamos 2.2 por ciento. Eso no quiere decir que no queramos que sea menos el déficit, esperemos que sí. Y básicamente parte de este problemita, que no es problema, pero parte de este, de que no sea menos, es por el precio del petróleo y la plataforma. De hecho, nuestra de exportación que ha caído, como ha dicho el presidente de la República, mucho en los últimos años. Luego, ¿qué más vale la pena considerar? Que creemos, junto con muchos analistas, que el PIB de los Estados Unidos va a crecer 2.6 por ciento, que la inflación en los Estados Unidos va a ser del orden de 2.2 por ciento, que la tasa de interés internacional, que esa es la tasa de referencia nuestra cuando pagamos deuda en dólares, lo que le llaman, la clásica es la LIBOR, el London Interbank Offer Rate, se llama, a tres meses, pensamos que va a ser 2.9 por ciento. Y el petróleo, ya la última, y con eso ya termino. El petróleo, que para nosotros ya no es tan importante como antes, pero sigue siendo importante, el precio promedio que esperamos, y aquí sí nos fuimos muy al piso, tratamos de no dar cuenta de ser muy conservadores, que esperamos es de 55 dólares por barril. En este momento debe estar como en 58, 59. Hay gente que dice, esto de aquí es demasiado pesimista, pero preferimos, preferimos, porque recuerden, no solamente es el precio, sino es la cantidad de barriles que podemos extraer, y ahí también no sabemos exactamente qué va a pasar, porque ha ido picada la producción petrolera, como insiste, insiste todo el tiempo el presidente, correctamente el presidente de la República. Entonces, por eso creemos que 55 está bien, es un poco conservado, pero está bien. La plataforma de producción que esperamos en promedio en el año es de mil ochocientos cuarenta y siete millones de barriles, y el gas natural, el precio promedio del gas natural, 2.8 dólares. Y con eso concluyo y contesto tres preguntitas. Nada más, ¿eh? Por favor, primero, Leonor Flores, la periodista Leonor Flores de El Universal, si es tan amable. ¿Qué tal?